Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuya cédula termina en 9-0-1. Esto aplica para Valledupar, La Paz, San Diego y el municipio de Manaure. La Secretaría de Salud Municipal confirmó que la pareja del primer hombre fallecido por COVID-19 en Valledupar también dio positivo. Sin embargo, ya salió de observación epidemiológica. En menos de 24 horas hemos tenido dos muertes por COVID-19 en el municipio de Valledupar. Estaban en hospitalización, en UCI, con comorbilidades asociadas, patologías de base que complicaron su cuadro clínico y los llevaron a este lamentable hecho. En sesión plenaria, el senador Didier Lobo rechazó contundentemente el aumento de las tarifas del servicio de energía en plena cuarentena. Las empresas generadoras de energía y las prestadoras de servicio también tienen que hacer su sacrificio y que posterior con calma pueden hacer algunos aumentos graduales. Un sujeto que pretendía cobrarle la extorsión a un tendero fue capturado en flagrancia en el barrio Francisco Javier de Valledupar. Ponga la mano atrás, ponga la mano atrás, ponga la mano atrás, agárrate ahí, agárrate ahí. Un venezolano, identificado como Abington López Gallego de 33 años, fue baleado en una residencia ubicada al frente de la cancha 9 de marzo de Valledupar. Bomberos del departamento del Cesar recibieron los kits de bioseguridad, todo esto para su protección, pero además para descongestionar los diferentes lugares en donde hay mucha afluencia de personas, tales como supermercados, bancos, clínicas, hospitales, calles y demás. El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Bomberos y los bomberos de Colombia, trabajamos sin descanso para que los kits básicos de bioseguridad lleguen a nuestras instituciones bomberiles. Los alcaldes de la costa le plantearon al Ministro de Agricultura Rodolfo Sea, un banco de alimentos del Caribe, para garantizar seguridad alimentaria en la cuarentena, a través del programa que el Ministerio está implementando y se compre directamente a productores y llegar a más familias. El representante a la Cámara por el Cesar, Eloy Chichi Quintero, se pronunció luego de que en las redes sociales se filtraron una foto suya dormido en plena sesión virtual. En un cierre de ojos me capturaron una foto que debe ser alguno de los parlamentarios del Cesar y la tienen rodando en todas las redes.